Vamos a continuar con la semana 6 de trabajo chicos con nuestra parte 2 de la unidad 9 para quinto grado. Sé que la semana pasada tuvimos un poquito de mucha tarea, no se preocupen, yo les comentaba que esta unidad viene muy extensa de contenido, viene mucho, mucho trabajo, especialmente porque son cuestionarios, pero no se preocupen, por eso estamos dividiendo la unidad en partes para que ustedes no se compliquen tanto y que no tengan tantas cosas que hacer. Sé que esta semana tienen evaluación, así que no se preocupen, nosotros seguimos con nuestra semana normal, con nuestros trabajos semanales, en esta ocasión viene un poquito menos de tarea, viene más ligerito, es la segunda parte, ¿de acuerdo? Vamos con los videos. Hello everyone, my name is Edward Ortiz, and today we are going to continue learning about questionnaires. Today we are going to learn some new vocabulary about healthy habits. Some of the examples of healthy habits are, take a shower, take a shower, eat healthy, brush your teeth, ride a bicycle, walk, breathe, do your bed, go to bed, go to bed early. Now we are going to talk about some types of questions. There are different types of questions. One of them would be yes or no questions. One example could be, do you like to read? The answer would be yes, I do or no, I do not. Now we also have opinion questions. Example, do you think that bananas are healthy? Why? Now, true or false are another type of question. Riding a bicycle is a form of exercise. True or false? Multiple choice. Multiple choice. A form of personal hygiene is option A, to read. B, to take a shower. Option C, to work. We have to select the correct answer. Finally, we have comprehension questions. Example, why are healthy habits important? For today's activity, you guys are going to match the two columns correctly. The first column has the title question and the second column has one example of every question. So remember, write them in your notebook and send them to your teacher. And don't forget, stay safe, stay home. Hello everyone. Once again, I am the teacher, Dorian Riz. We are going to continue the topic of the questionaries. Yes? And for this class, the number four, we are going to continue and review the WH words. Remember that when is for time. Where is for time. Where is for places. What is for objects. How is for numbers or the way to do something. And who is for people. Yes? Let's do an example. According to this formula, you have to follow it. The first thing is question word. Auxiliary, subject or complement. Question words, you can use whatever. From this. In the auxiliary, it could be a do, does, us, is, are. Subject could be I, could be you, he, she, it. Compliment could be an action, a place, or time. Let's do an example. The first one, question word. Where. Auxiliary. Thus, our subject is Alice. And the complement is word. Remember guys, that every time that you start a sentence or question, you have to start by capital letter, finish in a lower case, and this is a question, you have to finish with a question mark. Yes? Second example. One, capital letter. Auxiliary, subject is you. And the complement, practice order. Start with capital letter, and finish your question with a question mark. For this time, I need you to copy one, two, three, and four sentences. They are scrambling, yes? You need to put it in order. Once again, please copy all of the sentence, and then put it in order, according to this formula. Thank you guys. Stay safe, and stay calm. Hello, everyone. I am Miss Sonia Tyres, and today we'll continue talking about questioning. This is the session number five, and today we're going to talk about countable and uncountable nouns. Remember, countable nouns are individual people, animals, places, things, or ideas, which can be counted. You can use it in singular form or in plural. Like in the example, an apple, an apple, a banana, or in plural, three biscuits, four oranges. In the uncountable nouns are not individual objects, so they cannot be counted. That's it. You can add S, because you can use plural. So please don't add milks, no. Breads, no. You have to use some, but not A or N. Okay. Like in the examples, some cheese, some milk, some rice, some sugar. Now, with this information, we have to do the next two exercises. The first one is an example of open questionnaire. We have the questions, and you have to write in the correct form. Like in the example. Look careful. What does Peter have? Here, we have two different pictures. Lemonade and bird. So, the correct answer is Peter. Why? Because in the question, we are talking about Peter. So, Peter has a pear and some lemonade. You do the same with these five examples. Remember, remember, the name you have to put and pay attention in each bag. Now, in the second exercise, we have an example or multiple choice question. We have, I have some apple juice. I have an orange. And you have to choose the correct picture, A or B. And remember, stay safe, stay home. Goodbye. Okay, let's start with the activities for this week. On the activity number one. Activity number one. Tenemos aquí dos columnas, chicos, y nos dice, une las columnas correctamente. Vimos en el video diferentes tipos de preguntas. Hay preguntas de sí o no, preguntas que te piden opinión, preguntas de verdadero o falso, o preguntas de opción múltiple. Vamos a unir la pregunta con su tipo. Por ejemplo, la número uno. It is a good example of eating healthy. Es un buen ejemplo de comer saludable. Opción A, chocolate. Opción B, apples. Opción C, chips. Opción A, chocolate. Opción B, manzanas. Opción C, papitas. ¿Ese qué tipo de pregunta es? Exactamente. Opción múltiple. Entonces la voy a unir con opción múltiple. Muy bien, entonces hay que fijarnos muy bien qué tipo de pregunta es y unirla. Activity number two. En la actividad número dos, chicos, es bien importante que nos fijemos en el ejemplo que viene ahí en amarillo. Todas las preguntas usan este ejemplo para hacerse. No se revuelvan, no me metan otras cosas. Sigan el ejemplo. Por ejemplo, el número uno ahí nos dice, ¿qué va primero? Siempre que va primero. La cuestión word, what, when, where, who, how. Todas esas que hemos estado viendo esta semana siempre va primero en la oración. Después el auxiliar. Ya hemos visto auxiliares en clase, chicos. El do, el those, el is, ok. El was, el where. Todos esos son auxiliares. Luego el sujeto, la persona. ¿Quién está haciendo la acción? En este caso, mi mamá, Ben, your best friend, tu mejor amigo, ok. Ahí lo vamos a acomodar. Y luego el complemento es la información extra, chicos. La casa, el carro, ayer, mañana, en el parque, todo eso es el complemento. Vamos a hacer la número uno para que ustedes lo tengan aquí presente con la respuesta. Tenemos aquí muchas palabritas. Tenemos siete palabritas y mi ejemplo nada más tiene cuatro. ¿Cómo no voy a hacer? Pues vámonos en orden. Recuerden, paso a paso. ¿Qué va primero? When, when, que es mi cuestión word. Entonces voy a poner when en la línea. Cuando. Ahora, ¿qué me pide después? El auxiliar. ¿Cuál es mi auxiliar aquí? Those. When, those. Luego el sujeto. En este caso es your mom, tu mamá, ok. No nada más mamá. Porque yo no digo, ¿cuándo mamá limpia la casa? Es cuando tu mamá limpia la casa. Entonces, when, those, your mom. Y luego, ¿qué hace? ¿Qué es el complemento? Clean, el verbo, ok. Y luego, the house. ¿Cómo nos va a quedar? When, those, your mom. Clean, the house. ¿Cuándo limpia tu mamá la casa? Y ponemos el signo de interrogación al final. Es súper importante, chicos. Sin signo de interrogación no es pregunta, ¿de acuerdo? Activity number three. La actividad número tres está dividida en dos partes, pero es un solo ejercicio, chicos. Nos dice, ¿qué tiene cada niño en la bolsa? Estuvimos empezando, dando una introducción a contables y no contables. Y nos dice ahí, algunas imágenes tapan la preguntita, pero no se preocupen. What does Peter have? ¿Qué tiene Peter en su bolsa? Y nos pone el ejemplo, Peter has a beer and some lemonade. Tiene una pera y algo de limonada. Siguiendo estos ejemplos, chicos, igual basados en el videíto, vamos a contestar que tiene John. En el número dos, John has an apple and some chicken or a piece of chicken. Bien, ok, puede ser. Vamos a la siguiente, que está dividido. Viene Brian, viene Nancy, Jenny y Kelly. Si se fijan, ahí viene una oculta y las otras visibles. Por ejemplo, Brian tiene una canasta y unas papitas. Nancy tiene un hot dog y un limón. Jenny tiene un cuaderno. Y Kelly tiene un pastel. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier cosa, duda, chicos, aquí sigo a sus órdenes, a sus aclaraciones. Que estén muy bien, los quiero mucho. Bye.